Hola, hola mis hermanos, bendiciones para todos, ¿cómo están? Quería compartir con ustedes una canción que escribí hace más de 25 años. Estaba yo por allí en mi adolescencia, tenía una banda de rock y pues siempre me ha gustado transmitir por medio de la música. Esta canción parece que no ha envejecido, tristemente. ¿Por qué? Porque es una canción que está en contra de la guerra, es una canción que está obviamente a favor de la paz, del cese del fuego, de las balas. Y wow, digo tristemente porque como dije han pasado 25 años o más quizás y hoy estamos viviendo en el mundo una guerra entre Rusia y Ucrania, pues mejor dicho una invasión de Rusia contra Ucrania que pues no solamente está causando muertes, tristezas, desplazamientos de personas tristes hacia otros países, sino que también está, pende de un hilo la paz mundial porque pues ya Putin inclusive ha encendido las alarmas sobre un posible ataque nuclear. Pidamos al Dios Todopoderoso que intervenga, que tenga misericordia de nosotros y que pues estas personas puedan llegar a un acuerdo y cesen el fuego. Y como dice la canción, paren el fuego. Basta de tanta guerra, basta de tanta guerra, basta de tanta guerra. Basta de tanta destrucción, basta de tanta muerte. Basta de tanta muerte, se estreña el fuego por favor, se están excavando el mundo. No se paran ni un segundo, muertos por todos lados. Lloran a tierra, el paisaje está desolado. Paz para Ucrania Niños que no tienen un porvenir Ni siquiera saben si lograrán sobrevivir El hambre los está matando Mientras sus padres mueren por salvarlos Se están acabando el mundo No se paran ni un segundo Muertos por todos lados Llora la tierra, el paisaje está desolado Paren el fuego Nos estamos muriendo Si continúan con sus malas La especie humana no tendrá mañana No, 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 no tendrá mañana No, 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 no tendrá mañana No, 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 no tendrá mañana No, no, yeah Dejen las armas Dejen cualquier problema habido Que todo forme parte del olvido Y que mañana Todas las naciones se unan Y si han hermanos No, no, no Paren el fuego No, nos estamos muriendo, si continúan con sus malas, la especie humana no tendrá mañana, no. No, nos estamos muriendo, si continúan con sus malas, la especie humana no tendrá mañana, no. Y pues siempre lo agarro y comienzo a cantar y pues me vino a la mente esta canción que escribí hace 25 años y cuando me puse a cantar la canción, yo digo, wow, esta canción pega con todo lo que está pasando hoy en día. Y como dije al inicio del video, qué triste que la canción todavía siga vigente, qué triste que 25 años después, 100 años después, 1000 años después, porque las guerras siempre han existido, los seres humanos se matan por poder, se matan por posesiones, se matan por riqueza, se matan por tierra y no lo logro entender, no lo logro entender. Bueno, creo que vamos a dejar este video hasta acá. Los quiero mucho, se me cuidan. Chao, chao.